Temperaturas superiores 5 grados por encima de lo normal se han logrado registrar en Pasto en los últimos tres días, fenómeno que seguramente se seguirá registrando en los próximos días y semanas, alcanzando hasta los 23 grados centígrados. Así, advirtió Dario Gómez de la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres en Pasto. Bueno, hay un registro del IDEAM que nos permite observar que el día 18 de enero, Pasto tuvo una temperatura 5 grados centígrados por encima de la media normal, lo cual pues es un dato bastante importante relacionado con la situación que estamos viviendo en este momento de clima seco. Entonces, pues esto lo que hace simplemente es alertar a todas las instituciones a tener en cuenta todas las recomendaciones que se han venido efectuando en relación al cuidado que debemos tener del recurso hídrico y también de todas las medidas de prevención y protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Si bien las fuertes temperaturas afectan a la ciudadanía en el sector urbano, también pueden llegar a afectar la zona rural. En donde generalmente se trata de efectuar quemas controladas son los lugares en los que hay mayor probabilidad de que esos incendios o que esas quemas salgan de control y que tengan que ser apagadas o extinguidas con agua, que es la manera más fácil y no debería ser lo ideal porque estamos en una época en la que definitivamente hay que curar el recurso hídrico teniendo en cuenta que el IDEAM advierte que la temporada seca se extendería en nuestro país hasta el mes de abril aproximadamente. Se recomendó el uso de protección solar mediante bloqueadores, la correcta hidratación, el sol del mediodía, además de medidas que se consideren pertinentes a cada caso.